Todo se empieza a poner muy alcista y el sentimiento a cambiar. ¿Tú qué sentimiento tienes? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Kripto. Hoy es este lunes 7 de febrero. Espero que estén todos fenomenalmente bien. El día de hoy, como normalmente lo hacemos, tenemos algunas noticias, indicadores. Por supuesto, vamos a ver Bitcoin desde varios puntos de vista, varios ángulos y al final la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Vamos a ver cómo se están viendo las gráficas, si ya nos vamos a la luna o si todavía hay que tener un poquito de precaución, aunque estar contentos por esta subida. Comenzamos como siempre regreciendo los 100.000 suscriptores. Ahora el contador ya va a empezar a cambiar cada 1.000 suscriptores. Entonces no se va a ver aquí ningún cambio hasta que este 0 cambie a 1. Así que parecerá que vamos mucho más lento. Pasamos a la sección de noticias y vemos esta nota que es una de esas que hace ver mal a Bitcoin. El plan de armas nucleares de Norcorea se dice o están aquí reportando que se financió con criptomonedas. Son de otra vez de las noticias que no ayudan. En el Super Bowl va a haber un anuncio de Botlight en el cual van a pasar aquí una galería de NFTs de Ethereum. Pues interesante eso que va a estar a la vista de millones de personas. Shiba sube un 20% en esta subida que hemos tenido de los mercados. Y vemos que las transacciones punto a punto de Nigeria han subido un 16%. Por otro lado vemos que Jack Dorsey dice que una gran parte del futuro está pasando en El Salvador. Obviamente hablando sobre criptomonedas. Fear and Greed ya en 45 ya subió bastante. Nos fuimos de un 20, de un 10 el mes pasado a un 20 la semana pasada. Hoy a un 45. Así nos habla como son los sentimientos de nosotros que estamos invirtiendo en criptos. Vemos aquí el Hash Rate que tiene aquí un rechazo. Nos logró hacer un alto más alto. Y ahorita están 187. Todavía está más alto que el alto anterior que teníamos. Y podría venir a tocar nuevamente este soporte que nos podemos imaginar aquí con estos tres picos. Entonces vamos a ver si soporta ese soporte. Y vemos la palabra Bitcoin en Google Trends. Todavía no se ve ningún cambio. Todavía se ve muy dormida la gente para con Bitcoin. Y les comento que ya próximamente esta semana, seguramente en unas horas más, vamos a estar abriendo la academia. Va a estar en 199 dólares. Va a ser un pago de por vida. Y para los que ya están en la academia van a obtener o van a seguir con acceso a el curso. Vamos a tener o vamos a estar haciendo un curso versión 2. Vamos a ir creando una lección cada semana. Haciendo un Zoom cada semana. A partir de la próxima semana. Y ese Zoom semanal va a ser para ver la lección de esa semana. Tenemos el grupo privado. Y aquí es lo que les digo, ¿no? De uno a cuatro Zooms mensuales para platicar sobre las lecciones y también sobre el mercado. Y podemos ver un poquito más de datos. Por acá también algunos reviews que se han dejado por miembros actuales de la academia. Así que todos los interesados, por allá nos vemos. Pasamos a las gráficas, amigos. Y comenzamos con esta gráfica que la estamos viendo en Velas Diarias. En donde tenemos este Falling Wedge, el cual se acaba de romper. Ya sea si dejamos esta línea o no. Este vemos aquí un Falling Wedge. Lo rompimos prácticamente el fin de semana. Entre el viernes y el sábado. Y ahí va subiendo. Y ya nos pusimos por arriba la media móvil de 21. Ahora estamos luchando con la media móvil de 50 días. Y pues vamos a ver si la logramos superar en el primer intento. Necesitaríamos estar, ponernos por arriba de los 43 mil, 43 mil 100 dólares. Y cerrar velas por ahí para pensar que nos podemos mover hacia el próximo target. Aquí si lo vemos solamente y simplemente con medias móviles por ahí a los 49 mil dólares. Aquí hay algo de resistencia. Aparte la media móvil de 50 días. Ahorita les voy a mostrar también por qué otra cosa nos está dando resistencia. Y por qué se está batallando para pasar de este punto. Vemos el hombro cabeza a hombro que habíamos estado revisando. Que platicábamos y les decía que era muy, muy, muy inusual. Que fuera hasta el target que nos está marcando aquí en los 11 mil dólares. Y tiene aquí un regreso. Ya podríamos pensar que se está invalidando este hombro cabeza a hombro con este punto. Esperemos que no haya un rechazo aquí fuerte. Y nos vayamos de nuevo por abajo de todos estos niveles. Por abajo de los 39 mil 700. Porque entonces quedaría en tela de juicio. Pero parecería ahorita como que se está invalidando en cierta forma este hombro cabeza a hombro. Y por otro lado veíamos esta también. Por otro lado veíamos este Fibonacci. En donde hemos estado platicando desde hace unos 10, 11, 12 días. Les decía que ya nos merecíamos aquí un Relief Rally. Y pues pareciera como que nos lo está otorgando el mercado. Nos podemos dirigir ya sea hasta este nivel desde los 50 mil 900. En un escenario de Dead Cat Bounce. Este podría moverse hasta el 50%. Pero como estamos en cripto o digamos que eso en acciones tradicionales. Como estamos en cripto podría ser entre este punto y este punto. Entonces entre los 50 y los 55 y me ha tocado ver que más bien se mueve hasta este punto. Desde los 55 hasta los 60, 61 mil dólares. En donde podría llegar un rechazo si es que este es un escenario de Dead Cat Bounce. Ya vemos ese escenario en videos anteriores. Y más adelante en otros videos se los mostraré. Pasamos a ver esta gráfica que pues hemos estado viendo aquí. Aquí el CPR y habíamos visto aquí estos bolitos, estos puntos azules que es el CPR mensual. La resistencia que tenía se pone por encima del CPR mensual. Lo cual es algo bueno, positivo. Podría venir aquí un rechazo y si encontraba soporte en estas líneas en el CPR. Por allá los 40 mil 600 sería mucho más sólido. Este si tuviera un rechazo y encontraba soporte y después rebotara. Eso sería todavía mucho más sólido. También tenemos este triángulo el cual había roto. Y viene aquí como que un fake out se mete de nuevo. Está rompiendo ahora la parte alta. Y el target de este triángulo nos está mandando por allá a los 58 mil dólares. Aunque pues hemos platicado aquí que se puede dirigir aquí a estas líneas del CPR por los 46 mil 600. Y si se pone por encima de eso incluso se podría ir a los 54 mil 900. De acuerdo a estas líneas. De acuerdo a estas líneas indicadores del CPR. Pasamos a ver velas diarias donde el IMI Ribbon le está dando resistencia. Como les decía ahorita la parte de la memo el de 50 días le está dando resistencia también el IMI Ribbon. Por eso este está siendo duro de romper estos 43 mil dólares. Vamos a ver si lo rompe. Después viene la nube Ishimoku. Que les decía que podría agarrar aquí. Aprovechar que se hace delgadito por aquí. Para tratar de atravesarlo. Y si lo vemos en velas semanales. Es donde algo interesante está pasando. Aquí en velas semanales habíamos estado platicando de la nube Ishimoku. Y como habíamos cerrado esta semana por abajo. Y luego esta se vuelve a meter. La de semana pasada. Estaba aquí luchando entre volver a salirse y no. Termina yéndose hasta acá arriba. Y ahorita también está encontrando soporte con todo este IMI Ribbon. Velas semanales. Entonces también los 43 mil dólares. Está ahí siendo de una resistencia importante. Perdón. Y para romper, para salirse de todo este IMI Ribbon. Necesitaría irse arriba de los 47 mil dólares. Por eso pienso que podría estar jugando ahorita aquí adentro de la nube. Tener un rechazo y tener algún retrocesito por aquí. Y para ver si actúa como espuma esta nube Ishimoku. Y nos manda en las próximas semanas hacia arriba. Hacia por allá los 46, 47. Después en marzo ver qué es lo que nos va a venir a decir la SEC. Otra cosa muy interesante que está sucediendo aquí. Es el MBT y el HB que se vuelve a poner en rojo. Entonces pues esto es algo bueno. Es algo positivo. Y vemos aquí como tiene dos flashazos de blanco. Lo cual en ocasiones anteriores no han sido buenos esos flashazos. Y ahorita pues vamos a ver si se mantiene en rojo. Pues es buenas noticias. Vamos a pasar aquí a ver unas gráficas que les mostraba el día de ayer en el video de las altcoins. En donde aquí Willy1 estábamos diciendo que el RSI en Velasier estaba rompiendo aquí su tendencia alcista. Y la última vez que sucedió eso fue acá por allá entre julio y agosto. Y después de eso vino una subida desde los 29.30 hasta los 69 mil dólares. También veíamos esta otra que es ruptura de la misma tendencia pero en velas de tres días. Que es más significativa. Y pues más o menos vemos el mismo escenario. La misma resultado. Y también veíamos por acá Matthew que nos hablaba aquí de un cruce positivo en velas de tres días también en el MACD. Y también eso pues ha precedido de muy buenas subidas. Aquí tenemos una muy buena subida. Por acá también. Por acá también. Y veremos si esta vez también es una muy buena subida. Que podría ser ya sea una subida que si rompe esos niveles que veíamos ahorita de Fibonacci. Por allá incluso el 78.6 podríamos pensar para hacer un nuevo alto más alto. Si tiene un rechazo pues como quiera sería una subida bastante bastante buena. Desde donde estamos ahorita. Desde los 41.42 que es donde se dio este cruce. Hasta imagínate hasta los 56. Sería una muy buena subida y que ahí el mercado tome alguna decisión. Y por otro lado vemos aquí root que está diciendo el bottom ya este muy seguramente está adentro. Aunque vemos aquí como en el pasado tuvimos aquí dos fondos. Aquí también tuvimos dos fondos. Y ahorita podemos pensar que llevamos un fondo. Entonces pues vamos a ver si es el caso o no. Todas estas buenas noticias y buenas cosas que estamos viendo en las gráficas. No me quiero olvidar de los indicadores que nos están flasheando ahí en precaución. Uno de ellos este siendo aquí el Gaution Channel. Vela es de 5 días que vemos que no cerramos vela por abajo del Gaution Channel. Pero estamos dentro. Podríamos considerar que estamos dentro o que entramos desde acá. Desde el 5 de junio. Aquí tuvimos como que un fake out para salirnos. Nos volvemos a meter. Y sabemos que en promedio una vez que entra el Gaution Channel el precio. Está un año en promedio dentro o por abajo del Gaution Channel. Y ahorita aquí viene una resistencia importante en los 46.300. Entonces tenemos resistencia en los 46.200, 46.300 por el Gaution Channel. Que también coincide con la resistencia del CPR. Y por otro lado también esta otra gráfica que no quiero olvidar. Que nos está diciendo hay que irnos con precaución. Que viene siendo en velas mensuales. Donde históricamente o en la historia de Bitcoin. En dos ocasiones ha pasado esto. De que el estocástico se fue por abajo del 20%. Y ahorita sucedió también. Entonces ya vimos este escenario. En donde en esta ocasión estuvo 579 días abajo del 20%. Y tuvimos una caída del 67%. Por acá fueron 3.95 días abajo. Y fue una caída de un 58%. Entonces ahorita es la tercera vez en la historia que sucede. Y pues vamos a ver si esta vez va a ser muy diferente a las anteriores. También otros dos puntos. Este que las gráficas nos están diciendo. Hay que tener cuidado. Y que no quiero perderlo de vista. Uno es el MACD. Que habíamos visto que también tres veces en la historia. Hemos tenido cruce negativo de MACD. Lo cual ha representado también una caída de un 50-60%. Y ahorita estamos teniendo la cuarta ocasión en la historia. Y la otra. La media móvil acá de 21 meses. En la cual ahorita nos está dando soporte. Vemos como en la historia. Cuando venimos de una caída. Este aquí no nos dio soporte. Tuvimos una caída. Por acá tampoco nos dio realmente un soporte. Como para rebotar bastante. Tuvimos una caída. La única vez que nos dio soporte fue por aquí. En esta caída que estábamos teniendo. Por allá de diciembre del 2019. Tuvimos un buen rebote. Vemos aquí una buena vela verde. Que parecía que iba a continuar todo el mercado hacia arriba. Y después vino la caída del COVID. Entonces pues aquí me estoy también con un poquito de precaución. Ya que pocas veces en la historia. Hemos venido a agarrar soporte de la media móvil de 21 meses. Y esta es una de ellas. Así que vamos a ver si soporta y aguanta. Y nos empuja para arriba. O si lo terminamos rompiendo. Después de aquí una subida. Un fake out de subida. Podríamos pensar. Y después vamos a atravesarlo. Así que mientras no olvidemos. Estos focos de precaución. Creo que podemos disfrutar esta subida. Vamos a pasar a la rifa amigos. Y este fue el video del día de ayer. El cual tuvo 273 comentarios. De los cuales son 189 comentarios únicos. Sin repetir las personas. Y vemos que en esta ocasión. Alirio Andrei dice. Felicidades por esos 100 mil. Gracias Alirio. Aquí me dejas tu dirección de like. Me espero tu pago mañana. Antes de que veas el próximo video. A todos los demás. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite. Nos vemos al ratito en el video de las altcoins. Bye bye. Gracias por ver el video